¿Qué es el tema financiero? En que tienen que realizar sus pagos. Entonces, este equilibrio es el que hemos tratado de hacer y el que es muy importante mantenerlo porque una realidad es que si una oferta aprieta en lo financiero, inmediatamente surgen problemas sociales y problemas políticos. Y si también por el otro lado nos dejamos ir por un populismo y ayudar a todo el mundo, bueno, pues los problemas financieros van a surgir. Y esa es precisamente, decía hace un momento, nuestro tema en la cobranza social. La primera vez que dijimos cobranza social, pues veíamos unas visitas ahí por Robajo porque decían que la cobranza no puede ser social. O se cobra o no se cobra. Y aquí muchos compañeros que están en los despachos de cobranza quizás hayan oído expresiones de este tipo. La cobranza es la cobranza y hay que cobrar y, bueno, si no cobramos no ganamos. Creo que se ha encontrado una solución a través de la cobranza social que nos permite mantenerlo financiero pero al mismo tiempo ayudar a la gente en cualquier problemática que se pueda presentar. Y esto que es un esquema financiero, o sea, no perdemos por hacerlo, sino que está calculado financieramente cómo se va a hacer desde el momento en que se otorga un crédito, nos permite manejar el plazo para poder hacer que una persona que le va muy bien en la vida y que su sueldo se aumenta constantemente, pague muy rápido su crédito. Y en cambio otra persona que va teniendo tropiezos, que no sube su crédito, que a veces no tiene empleo, bueno, lo pague más tiempo pero también finalmente lo termina de pagar. Entonces, este esquema financiero de manejar el plazo es un esquema original, es un esquema que surgió básicamente de esta necesidad de poder encontrar una solución y hacer social la cobranza como lo venimos haciendo desde el 2006 aproximadamente y que ya hemos hecho, no recuerdo, 1.200.000, 1.300.000 soluciones que hemos aplicado a personas y familias que tienen una problemática.